Bueno, ha pasado todo este tiempo y queremos felicitar a todos los docentes que participaron en este MOOC. Quiero agradecerle muchísimo al rector del gimnasio campestre por haber participado en este cuento e invitarlos a algo muy simple y es que hay que compartir todas esas experiencias. Los invito a participar de manera muy activa, a que compartan, a que discutan en el portal compartirpalabramaestra.org. Esta es una jornada que se inicia. Yo quiero aprovechar también para felicitar a todos los participantes del curso por haber completado todos los componentes de él, garantizándoles que todo lo que han aprendido en él, si lo ponen en práctica, les va a ser muy efectivo para que sus prácticas sean las mejores posibles en una sociedad que demanda tanto como la de hoy. Le agradezco mucho también, doctor Rafael, por la posibilidad de haber trabajado con la Fundación Compartir y quiero invitarlos a todos a garantizar que lo que hacen desde el punto de vista de su proceso de investigación incluye un componente de divulgación que es indispensable. No tendría sentido que ustedes produjeran conocimiento para ustedes mismos. Tiene sentido que lo produzcan para la sociedad y en esa medida ponemos a disposición de ustedes todas las plataformas que tanto la Fundación Compartir como el gimnasio campestre tienen a su disposición para que su conocimiento sea efectivamente compartido. El portal de Palabra Maestra y la revista científica El Astrolabio del gimnasio campestre son herramientas que desde hoy pueden usar ustedes para divulgar su conocimiento. Esperamos que lo hagan así y esperamos que nuevamente puedan participar con nosotros en nuevos escenarios de aprendizaje que podamos crear juntos para mejorar la experiencia de los docentes en el país. Muchas gracias. Gracias.